Si ¿Puede con todo? Va ¿Completa? 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 ¿Estirada? Va ¡Oh! ¡Oh! ¡One, two, three, four! Muy, 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 muy Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que nos vamos a parar, ahorita vamos a vivir No, no, no se puede matar No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no entonces Cumbia Ser la suena Ser la suena Viene muchachos Cumbia Pa Pa Es el solo Cumbia De bronco Verse Música Ahí ya ponía la resta Amada, hace falta ese plan Ocho, dos, dos, tres Acabo A ver, hace falta ese plan El plan, el plan, el plan El plan, el plan, el plan El rumba El rumba, el rumba El rumba, el rumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!